Tengo un cuenco y no sé cómo usarlo. El barrido de sonido se usa para elevar las frecuencias. Recordemos que la percusión es para limpiar la energía y con el barrido elevamos la frecuencia. Lo más sencillo para aprender a barrer el sonido en el cuenco es hacer una percusión muy suave y luego hacer el barrido por el costado muy suavemente el costado del cuenco. Cuando hacemos este movimiento en esta parte del cuenco obtenemos su sonido más grave. Recuerden hacerlo muy suavemente. De lo contrario, saturaremos el sonido. Como ocurre ahora. Cuando hacemos este mismo movimiento en la parte superior o en el borde del cuenco obtenemos su sonido agudo. Igualmente debemos hacerlo suavemente y con una pequeña presión sobre el borde. Si lo hacemos muy fuerte o rápido, saturamos el sonido. Recordemos siempre que la sanación de un cuenco no es el sonido que produce, el sonido audible, sino la vibración que emite y nuestra propia vibración una vez que lo percutimos o le barremos el sonido. Hasta la próxima clase.